Música Vamos a la página de Playstation, que aquí se llama Now, ¿no? La Playstation Now Esa sí tiene diferentes suscripciones, le llaman ellos Diferentes suscripciones, ¿cuáles son, mi tío Kefren? Estas sí están un poquito más caras, nos ofrecen la de un mes Que es de 20 dólares 400 pesos Y la de tres meses, que es de, bueno, 45 dólares 45 dólares, que serían alrededor de 800, 900 pesos Exactamente, como 900 pesitos mexicanos, nada más Y tiene la puna antes, ¿no? Es la de trailer Ah, claro, 7 días de prueba Ok, pero bueno, Playstation Now, este sí no puedes descargar los juegos A eso si los jugas directamente Desde la nube Desde la nube, ¿no? Entonces sí, se han reportado He leído, he investigado Que se han reportado cierto tipo de, le llaman latencia En lo que tú juegas Y en lo que se está viendo en la imagen, ¿no? Como bien dices tú, lo que te afecta directamente aquí Es este, el lag, ¿no? Juegos ¿Cuál es el catálogo de Playstation Now en este momento? Vas a tener varios juegos Obviamente vas a tener juegos desde Playstation 3, creo Y Playstation 4 Este, todo para jugarlo También lo puedes jugar en PC Así es También importante No necesitas tener una consola de Playstation para esto Para probarlo, ¿no? Desde una página Vamos a ver los juegos Y bueno, de los que vienen aquí A ver, este, algunos que suenen Bueno, vas a tener un Charter Vaya, tu icono Prácticamente el que te elevó ¿Quién fue el icono de Playstation 3? El que te elevó Porque fue un juego fantástico Y resulta que ahora no está aquí Que es donde debías seguir Pues dando, dándote fama Que para todos los que no pudieron probarlo A lo mejor como ¿Qué? No, tú sí lo jugaste Sí, sí lo jugaste Como gente que a lo mejor no lo pudo jugar De decir Pues bueno, me pago unos Este Una suscripción de tres meses Que desgraciadamente Pues aquí tendría que ser trimestral Sí, o mensual O mensual Este Y lo podrías jugar, ¿no? Creo que un mes no te alcanzaría Para jugar Solamente que estés metido todo el tiempo Sí Y la verdad Hay que ser sinceros El precio es muchísimo más caro Así es Del que tiene Xbox Xbox, sí La verdad es que La diferencia de precios Se nota Es a leguas Prácticamente el doble Pero pues volvemos a lo menos La ventaja es que no descargas O sea, a lo mejor Este En Xbox Tienes que descargar el juego Pero aquí en este caso No lo descargas Pero también La desventaja aquí Es que si no tienes una buena conexión No vas a poder disfrutar bien de esto Ajá Entonces ahí es donde tienes que también pensar Eh Ventajas y desventajas Que tienes como usuario, ¿no? Eh Tiene muy buenos juegos V que tiene Red Dead Redemption Tiene Oblivion Mortal Kombat Mafia God of War God of War Killzone Shadow of the Colossus Killzone Ah, por ejemplo Shadow of the Colossus Que es uno de los más Digámoslo así De los más recientes Fall Out 3 Batman Arkham Dark Souls 2 Street Fighter 4 Resident Evil 4 Es de varios juegos por ahí Star Wars De Lego En cuanto a catálogo Si está mejor El catálogo De la Playstation O Hay que aceptarlo Y según la página oficial De Playstation O Tiene más de 600 juegos A descargar En lo que la de Xbox Game Pass Este Solamente nos manejaba Más de 100 O sea Disfruta de nuevos títulos exclusivos Para Xbox One Y más de 100 otros juegos Impresionantes O sea En catálogos Si está más amplio El de Playstation O Pero ¿No se habían dicho Los de Xbox Que iban a ir Este Ah, si van a ir agregando Agregando juegos Con el tiempo Exactamente Y que también Hay que tener en cuenta En estos servicios A pesar de que Por ejemplo En Xbox Este Lo descargues Este Si pasa lo mismo Que con Netflix Que El título Deja de estar disponible En la plataforma Ya no lo vas a poder jugar ¿No? Así es O sea Si por ejemplo Tú No sé Eres fan de Gears of War Por ejemplo ¿No? Pero Ya para Xbox Este Quizá Ya nadie Lo está descargando Y eso Y ya es poco atractivo Tenerlo en la plataforma Lo borran Te lo quitan Y este Y ya te quedas Con las ganas Exactamente Aunque lo tengas En tu consola Y no lo puedes jugar Exactamente Pasa Hiciste hace rato Lo mismo Pasa lo mismo Que con Netflix Cuando hay una película Que tiene como que Cierto tiempo De estar en la En el catálogo Y si no tiene muchas vistas Y si no es una película Ya muy atractiva La quitan del catálogo Y me den nuevas Nuevas series ¿No? Entonces Que sea tu favorita Así es Entonces así Está pasando con Xbox Y seguramente va a pasar Con Playstation ¿No? Con sus juegos Que la verdad es que Sí tiene mucha ventaja Playstation en este momento Porque pues está manejando Dos generaciones Lo que sería el Playstation Y bueno también Xbox ¿No? Con el 360 Y el One El One Pero la verdad es que Para el One No hay mucha variedad Aún le falta crecer Que hay mucha más variedad En el Play 3 Ni en el Vamos a decirlo así Play 4 Que lo que fue Xbox ¿No? También hay que Hablar de esta parte Y muy bien O sea la única desventaja Que sí comentamos De un principio Bueno sus dos ventajas Que yo lo veo así Es el precio El costo-beneficio Y dos Que tienes que tener Ciertos requerimientos Estrictos De internet De internet Para poder jugar Y disfrutar de sus Y además Sin contar Si tienes juego online ¿No? Si tienes juego online Tienes que tener Una muchísimo Mejor Conexión Conexión Si no No entonces Va a estar pesado Yo creo que no Va a haber juegos online Con estos títulos Yo creo Pero hay que probarlo Pero si hay varios Por ejemplo Los NBA 2K Está este Por ejemplo Este No déjame ver Que otro Que otro Que otro The Last of Us Online Ok Este Mortal Kombat Pero son juegos Pero son juegos Que no No obligadamente Pero aún así Podrían tener Por ejemplo Que son en la nube No obligadamente Podrían tener ese formato O ese Ya puedes jugarlo en solo O puedes jugarlo Yo creo Yo creo Que no tienen esa opción De jugar en línea Yo creo Y pues quién sabe La verdad Vamos a checarlo Pero si necesitas De todas formas Si vas a jugar Con el poder de la nube Necesitas forzosamente Este Pues Una muy buena conexión Así es En caso de Como digo De Xbox Yo siento que la ventaja Es que descargas el juego Y tu conexión En todo caso Sería para One of Nine Por ejemplo Un Gears of War Si lo estás potenciando Por la nube Este Pues si Te ocuparía Gran parte de tu conexión Y pues obviamente Al quererlo Jugar en línea Pues tu conexión La verdad Si tendría que ser Este Magnífica Para sacarle jugo A este Tipo de juegos ¿No? Y hay otras plataformas También Este No solamente Estas dos Así es Una que Estábamos checando Ya Como que se quería lanzar Desde hace Cuanto Cuanto tiempo atrás Pero como que No la avances alto Porque Pues también El punto débil De esta plataforma Es que es De las creaduras De las tarjetas De video Que son para las consolas Tanto de Xbox Como de Playstation Y para computadoras Que es este Envidia Entonces Es una plataforma Una Una fábrica Que se dedica A hacer tarjetas De video Y más componentes Pero este No tiene poder Los recursos Para Que tener juegos ¿No? Entonces Pues quiso hacer Su plataforma Hizo su portátil Que se llama La Shield No fue lo Lo suficientemente Famosa Y pues bueno Ya están también Sacando su Su página De juegos De renta de juegos En streaming Que se llama Great ¿No? Una muy buena Este Plataforma Pero Pero aún Muy primitiva Es que es difícil Este Que bueno Una compañía Que no se dedica Exclusivamente A esto Este Como digas Tenga Como que Las bases ¿No? Como para hacerlo A diferencia De por ejemplo Steam Que si tendría El poder Para hacerlo Así es Porque ya tiene El catálogo Tiene los juegos Tiene y demás Simplemente sería Amoldar el Modo de negocio A esto A streaming Si Este Pues sería la diferencia ¿No? Nvidia no se dedica Tanto a esto A diferencia De las otras Como Xbox O Microsoft ¿No? Si La verdad es que Este grid De Nvidia Pues la verdad Es buena Es afectiva Siempre lo ha sido Pero Desgraciadamente No tiene La mayor Cobertura Para los juegos Como lo tienen Las compañías De Microsoft Como lo tienen Playstation Y bueno Yo de ser honesto Si les diría A todos ustedes Que la verdad es que Exactamente Esta compañía Fue una de las primeras Que propuso La renta de videojuegos En línea Que también está Más o menos Algo similar Con Origin ¿No? No Porque Origin Si lo descargas No tiene No o sea Pero o sea Yo me imagino El servicio Este de Como que pagas Tu mensualidad Y Puedes jugar Los juegos Está también Origin El mencionado Origin Access Exactamente Si Así es Entonces Pero pues De falta Todavía Esperemos Que siga Evolucionando Y ya Desiremos Más adelante Que bueno Que no sean Solamente Dos Que ya más Ojalá También Nintendo Se anexe En esta nueva Tecnología De renta De videojuegos Porque solamente Así Podríamos Tener mejor Costo Beneficio Nosotros Y mayores Juegos Que disfrutar Al alcance De nuestras manos Ahora dime ¿Qué piensas De esto De pagar Mensualmente Por tener Un catálogo Tipo Netflix Híjole La verdad es que No Yo no Comparto Mucho esta idea Si Y solo Si lo haría Si hubieran Títulos Que a lo mejor Me interesarían Y que el precio Es atractivo Como lo vimos Con Xbox La verdad es que De Playstation Si me gustan Muchos de los juegos Si me gustan Mucho Me gustaría Mucho Probar The Last of Us Pero pagar La cantidad Que me están Exigiendo Por Por estos Sus catálogos De sus juegos La verdad es que No La verdad No lo siento Viable Y la verdad es que Tendría que Mucho que modificar Playstation Porque siento Que siempre ha abusado De sus Usuarios Siento que Usa mucho De ellos Económicamente Y la verdad es que Si les ha dado Muchas cosas buenas Cuando era Playstation 2 Cuando era Playstation 3 Cuando jugabas En línea Sin costo Alguno Pero desde Playstation 4 Como que dijo Ahora va la mía Todo lo que se les regaló Antes se lo estoy cobrando Y Pero Tampoco lo regalaban Porque si bien El juego en línea En Playstation 3 Era gratuito Pues tampoco era El mejor juego en línea No Y si querías Contratar Plus Pues ya tenías que pagar Y era cuando Según te regalaban los juegos Pero no te lo regalaban Porque necesitabas Tener la Plus Exactamente Si La verdad es que Yo siento que es como Una evolución De este sistema Del Plus Y el Gold Este Que de todas formas Lo sigues necesitando Para jugar Desgraciadamente Pero es como Una evolución O sea Ya vimos que Los juegos gratis Si atraen a la gente Así es Pues ahora vamos a ofrecer Nuestro catálogo Tipo Netflix Fue lo que hizo Netflix En lo que fue El mundo de las películas Y demás Pues ahora lo quieren Como adaptar a videojuegos Lo malo Es que Pues también el catálogo Como bien dices Pues no es como Del todo Atractivo Para todos los públicos Y tampoco accesible A diferencia de cuando Empezó Netflix Que era Bueno digo Ahorita ya está Un poquito más elevado Pero cuando inició Netflix Era accesible Para todos Para todos Si exactamente La verdad es que Si tenía muy buen catálogo Lo hizo muy bien Y fue creciendo Mucho 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 Pero la verdad La ventaja que tenemos Con estas dos O tres opciones Para rentar juegos Es de que Pues los presos Si la verdad Si no son tan accesibles Muchos requerimientos Que la verdad No todos lo tenemos Y la verdad Es que Estoy alefata Estamos como que Sus pininos Estamos iniciando Y ojalá Ojalá Haya más Y se pueda Este Como que Como penetrar Entre todos nosotros Para que se quite Lo de este pago de plus Para que se quite Este pago de gold Y creo que así Si nos convendría A todos Pagar esa mensualidad Exactamente Y jugar en línea Sin problema alguno Creo que sería lo ideal Creo que sería lo mejor Pero también Aguas porque nos podemos Dar un gancho al hígado Porque decir Bueno Estoy rendiendo un juego Porque al menos Ahorita compramos un juego Y decimos Este juego ya es mío Ya nadie me lo quita Es que también Al día de hoy Estamos contratando También servicios Aún así Paguemos full price Es a lo que voy Exactamente Porque a lo mejor Nos están vendiendo Todo el día con el dedo Diciéndonos Que el juego es nuestro Y al final de cuentas Si no tienes una conexión A internet No puedes jugarlo Es que exactamente Juegos como por ejemplo Star Wars Battlefront El primero Este Titanfall Y demás Que basan Prácticamente Todo su modo de juego Al juego en línea Así es Aún así pagues Tus 60 dólares De entrada Este Pues una vez que caigan Servidores Pues no te va a servir El juego de nada Así es Podrás tener La bonita cajita El bonito Recuerdo El iconito Ahí en tu Menú Pero pues Si ya no hay servidores Pues de que te sirve Ya Así es Eso es lo que Y por eso Estoy diciendo Que es más factible Que pase esta opción Porque si no es así Nos la van a dejar Cayetano Porque nos van a pagar Por renta de juegos Ya no van a ser tuyos Y segundo Te van a cobrar Por jugar Yo siento que ya Desde el día de hoy Ya estás pagando Una renta Ojalá que no sea así Ojalá que todavía No sea así Pero Este Steam tú ya estás Respetando esa parte Tengas internet o no Él dice Pues tú tienes tus juegos Descargados Tú juegales de como quieras Es tu bronca Otras plataformas No lo hacen Otros juegos Exclusivamente Otros juegos Como bien dijiste Como Star Wars No son así Y bueno pues Ya es como que Siento yo Que nos están Abusando Y incluso Hasta robando Y aquí también Hay que tomar en cuenta De que esto Sería un paso más A la desaparición De los juegos En físico Así es Sí Definitivamente Prácticamente Es como Cantarle las golondrinas Ya a los juegos En físico Porque ya no está Haciendo un negocio Tampoco para las empresas Así es Es un gasto También muy grande Que se está ganando Desde hace muchos años No ahorita Pues es que no es Gasto grande O sea Simplemente reducen Reducen sus ganancias Reducen sus ganancias Cuando te lo venden En físico No pero bueno Eran gastos Bueno yo decía Gastos antes En la época Del Nintendo Porque hacer el plastiquito De los cartuchos Y eso Si era más costoso Sí o sea Pero a lo que yo me refiero Vamos Este Los juegos No han dejado De subir de precio Desde hace un buen rato Sí 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 ¿No? Este Eso quiere decir Que están amortizando Los costos Que ya sea La fabricación Del disco La impresión De las etiquetitas Este Lo que quieras O sea Todo eso Este Te lo están cobrando No te lo están No haciendo ellos Lo que pasa aquí Es que Si te lo venden digital No gastan en nada Y te lo dan Al mismo precio Que un juego físico Y ganan más Exactamente Ganan más las empresas Por venderte un juego digital Que por venderte Un juego físico En teoría se supone Que los juegos digitales Y eso sí es Total y completamente De acuerdo Deberían de ser Más Mucho más baratos Los juegos digitales Que los físicos Pero bueno Ya eso ya lo platicaremos En otro rincón del gamer Sí pero ¿Crees que este sea El futuro de los videojuegos? Sí Definitivamente sí La renta de vida Sí Exactamente Sale pues Vamos a escudernos Mi querido Kefren Pues bueno Yo me despido Estuvo conmigo Este Kefren Y quiero que nos hables De tu canal Pues yo vengo De Gamer Chronicles MX Es un canal Es un canal también Dedicado a los videojuegos Entramos a juegos Sobre todo de Nintendo Por ahí este Playstation Y pues intentamos Darle un poquito También de humor A las situaciones Así es Me gusta mucho su canal Vean los sketches Vean los tutoriales Muy buenos Muy bien detenidos Para todo aquellos Además aquellos Que son pegados A Nintendo Tienen muy buenos videos Muy buenos gameplays Retas Hace retas Hace retas Exactamente Este No las del canal Si no te pone desafíos Para ver si lo puedes superar Si ves un video O una imagen Si eres capaz De superar Hardcore Kefren Esos gameplays Entonces pues muy buen canal Gamer Chronicles MX Y pues bueno Yo soy Draco Nos vemos a la próxima Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Felices juegos Chau